El coronavirus en particular es una familia de virus que infecta tanto a animales como a humanos. Se origina a partir de un reservorio animal y este se transmite a la especie humana. En el caso del COVID-19 todavía se desconoce, se sabe que fue en Wuhan, que es una ciudad china, pero se conoce todavía cuál fue el origen de la zoonosis. En este caso no hay una vacuna específica y no hay un tratamiento específico. Por lo tanto el único método para poder combatirlo es la prevención. ¿En qué consiste la prevención? En un lavado de manos en forma frecuente, con agua y jabón, con alcohol en gel también puede ser. Hay que tener cuidados a la hora de toser, estornudar, cubrirse la boca con el antebrazo o con algún pañuelo y descartarlo en forma instantánea. Mantener una distancia apropiada con la gente que tenga tos. No se está recomendando el uso de barbijo, por lo menos para esta etapa que tenemos nosotros. No tiene ningún sentido en esta etapa, la verdad que no sea la diferencia el uso de barbijo. La población más vulnerable al virus es la población de pacientes mayores a 60 años con alguna patología previa. Es decir, pacientes diabéticos, hipertensos o con enfermedades cardiovasculares. Ante tos, dificultad para respirar, presencia de fiebre y nosotros viajamos a Italia, viajamos a China, viajamos a Irán o a Corea. Y nosotros venimos y dentro de esos 14 días tenemos alguno de estos síntomas. Tenemos que concurrir a nuestro centro de salud más cercano, salita de atención primaria, hospital regional, provincial o cualquier centro de salud que nosotros tengamos confianza y nos quede cerca a nuestro hogar. Hay que bajar un poco la psicosis que puede llegar a producir, pero bueno, hay que estar en un estado de alerta permanente y estar bien informado para poder saber qué es lo que tenemos que hacer y en qué estado estamos. ¡Gracias!